Un alcalificador de elecciones, Tricel, publicó el lunes en el diario oficial la orden de cancelación de inscripciones en el registro de partidos políticos de 10 colectividades que no cumplen con las exigencias legales para existir tras los resultados obtenidos en las pasadas elecciones parlamentarias. Se trata del Partido Regionalista de los Independientes PRI, el Partido Humanista, el Movimiento Amplio Social, el MAS, el Partido Ecologista Verde, el Partido Progresista, el PRO, el Partido Igualdad, el Partido Liberal de Chile, el Partido Ecologista Verde del Norte, Fuerza del Norte y el Partido Izquierda Ciudadana de Chile. Según consta en la resolución, estos partidos han incurrido en la causal de disolución que está contemplada en el número 2 del artículo 42 de la ley 18.603. Es decir, y en simple, que no alcanzaron el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la elección de diputados celebrada el 17 de noviembre de 2013. En las regiones en que están legalmente constituidos. Queremos ampliar este tema, saber a lo menos cuál es la mirada del PRO, el partido de Marco Enríquez Ominami, con su presidenta, Patricia Morales. Gracias por venir, Patricia. Gracias a ti, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que quería preguntarle es cómo tomaron en el partido un resultado que, yo no sé si ustedes lo califican de positivo, de negativo, pero que a la luz de la legalidad los deja con un inconveniente para así, y en esta forma seguir existiendo. Hago una pequeña corrección. En realidad, lo que el CERVEL nos notificó no fue ayer, sino que nos notificó en enero, y es que cada partido político que no cumplió con el estándar, es decir, el 5% de los votos en elección de diputado, tiene 90 días para regularizar la situación y conservar el registro. Con tanto, no es que los partidos hayan perdido su legalidad. Hoy día todos sus partidos tienen la legalidad, y entonces lo que hay que hacer son los requerimientos que te exigen el CERVEL. Yo creo que hay dos reflexiones. Una es la estrictamente legal, es decir, los requisitos, y otra más política. Respecto a lo legal, hay dos alternativas. Una es, en nuestro caso, que somos un partido nacional, volver a juntar más de 36.000 firmas y tener un nuevo partido nacional, que podemos llamar el partido prioritarista, obviamente es una locura en tres meses, y lo otro es fusionar. Y el CERVEL en ese sentido nos ha dado muchas recomendaciones, por ejemplo, fue sistemáticamente lo que hizo el Partido Comunista, que crea un Partido Comunista del Norte, y se fusionan y se conservan los militantes del Partido Comunista inicial, 1.0, por así decirlo. Pero hay otra reflexión que yo creo que es la más grave o gravitante, es la reflexión política. Yo creo que en Chile hoy día nuestra democracia tiene una debilidad, y es que pareciera ser que no existen incentivos para defender las ideas desde los partidos políticos. Finalmente a ti te piden tener 40.000 firmas, tú creas un partido político, llevas candidatos como Marisela Santibáñez, por ejemplo, que fue nuestra candidata en San Bernardo, primera mayoría, y que por sistema binominal no es electa. Y entonces, claro, gracias al sistema binominal, finalmente lo que tú favoreces son dos grandes coaliciones, y yo creo que ese es un tema urgente de trabajar en Chile, reformas políticas. Pero Patricia, perdona que te invierta la situación o la pregunta, pero no es una debilidad del PRO el hecho de tener figuras tan potentemente reconocidas como son la misma Marisela Santibáñez, o el mismo Marco Enrique Sominami, que es un candidato potente, que va a una elección presidencial, obtiene una buena cantidad de votos, y luego después como que esa adhesión se dispersa, y uno se pregunta, bueno, ¿la adhesión popular es a esas figuras como caudillo, si se quiere, o como figuras personalmente potentes, o a una ideología de partido que a lo mejor en las bases se desconocen? Yo creo, no estoy tan de acuerdo con las premisas de tu pregunta. Primero que nada, esto no es una debilidad del PRO, es un drama. Es un drama para mí y para la democracia chilena. Es un drama que finalmente tú puedas tener un colectivo que tiene 50 concejales, que tiene 10 alcaldes, que tuvo un candidato presidencial, candidatos parlamentarios, y que pueda verse enfrentado al igual que el Partido Humanista, al igual que lo fue el Partido Comunista. En la última elección, cuando tenía tres diputados, se estaba disolviendo, y tuvo que recurrir a este mismo mecanismo que recorre a todos los otros partidos. O sea, para mí no es una debilidad del PRO en particular, ni del Partido Humanista, ni del Partido Comunista, es una debilidad del sistema político. No, no, yo digo del PRO porque estoy entrevistando a la presidenta del PRO. Lo digo por todos los que están sumatidos al tema. Respecto a lo que tú mencionabas del asunto de los caudillos, yo creo francamente que no, yo creo que al contrario. Las ideas no solo se defienden al interior de un partido político, se defienden en una candidatura, en este caso fue la candidatura de Marco Enrique Juminami, que convocó un pacto electoral que se llamaba Si tú quieres Chile cambia. Y yo creo que quizás lo más revelador es que hoy en día muchas de las ideas que nosotros defendimos están en otros programas políticos. Por tanto, yo creo que la vida tampoco se juega, no es única, más exclusivamente se juega en la actividad política. Lo que sí es grave es que existe un desincentivo a crear un partido político y que en definitiva sea más fácil ser un movimiento social e irse a la calle que darse la lata de trabajar al interior de un partido político y creer en la institucionalidad. Ahora, Patricia, además del diagnóstico del drama, ¿cuál es la sensación que les queda a ustedes de lo que pasa en Chile y de por qué pasa esto? ¿Por qué es el descrédito por años de la política? ¿Dónde está la explicación? Porque si tú dices, bueno, aquí tenemos 50 concejales, por ejemplo, bueno, tú estás dando cuenta de una adhesión a ciertas candidaturas y a ciertas ideas, pero eso no replica o en militancia o en votación. Es que, a ver, el sistema binominal aplica para la elección parlamentaria, no aplica para la elección aconsejal, es muy distinto. Si tuviésemos un sistema representativo, competitivo, ahí entonces podemos conversar realmente sobre qué es lo que significa en términos de adhesión los resultados electorales parlamentarios. Yo creo que hoy día en Chile, insisto, el problema es el sistema binominal y la ley de partidos políticos que data de la dictadura. Yo confío y espero que la presidenta de Chile tenga la convicción para hacer una nueva constitución con asamblea constituyente, es decir, por último que se elijan nuevos representantes únicamente para eso, pero de manera de proporcionar sí sistema binominal. Mientras exista sistema binominal, esta discusión la vamos a tener cada cuatro años, cada vez que pasa una nueva elección y cada vez que los partidos chicos por sistema binominal se queden fuera. ¿Por qué crees que no hay voluntad política de cambiarlo de verdad? ¿Para que sigan los partidos chicos casi desintegrados? ¿Por qué temo? Porque en definitiva este es un sistema que se creó para que hayan dos grandes coaliciones y un estatus quo, pero un poco lo que yo creo es que nadie puede luego lamentarse de que haya tan poca participación política. Y yo creo que hoy en día es preocupante que tengamos una presidenta eléctrica absolutamente legítimamente, pero que fue electa con una participación muy baja del padrón electoral. Y eso es una señal. Y eso es una señal de que, ya sabemos, los partidos tienen cero creibilidad, es una señal de que en definitiva la institucionalidad no genera creibilidad. Entonces, si uno más encima pone traba para que nuevos agentes, nuevas personas, nuevos grupos quieran entrar, bueno, ahí está. Déjame volver sobre lo que motivó la entrevista y lo que van a hacer como pasos siguientes, como PRO, recapitulando. ¿Van a buscar la fusión? ¿Ustedes tienen claro con quiénes van a buscar esa fusión? ¿Es un proceso de discusión que se inicia para el PRO? ¿Cómo es? A ver, nosotros, el partido se volvió un partido nacional, es decir, inscrito en todas las regiones unos meses, unas semanas antes del día de la elección presidencial. Entonces, ya el CERVEL nos había dicho, cuidado, ustedes son un partido nuevo, lo más probable es que, al igual que todos los otros partidos más chicos que existen hace mucho rato, no logren obtener la cantidad suficiente de parlamentarios para conservar el registro. Entonces, las posibilidades son fusión. Entonces, desde ese entonces, varios adherentes al Partido Progresista, pero también mucho adherentes al Movimiento Progresista que encarnó la candidatura de Marco, empezaron a crear este partido Copihue y nos vamos a fusionar con ellos. Esa es la idea, fusionarnos con este partido Copihue, que es un partido progresista del norte. ¿Y eso tiene la exigencia de estar listo antes de los 90 días que obliga la elección? Claro, es que en el fondo como que el CERVEL te va avisando, le va avisando a todos los partidos más chicos y todos se van preparando. Por eso que es un poco absurdo, porque una cosa realmente como la ingeniería, los consejos que te va a CERVEL, de ir preparándose a tiempo, etcétera, etcétera, porque CERVEL en ese sentido yo quiero reconocerle su trabajo, de que ellos sí están interesados de que la actividad política se mantenga y que los partidos puedan sobrevivir, usando los resquicios legales, pero es poco místico, convengamos que no es así como uno va a convencer a la gente de que realmente vale la pena. Entonces, acá hay un problema de la ley y un problema de los parlamentarios, que son quienes modifican las leyes. ¿El partido Copihue, entonces, es el socio? Sería el partido con el cual, si cada Consejo General lo aprueba, nos fusionaríamos y conservaríamos al Partido Progresista. Patricia Morales, le quiero agradecer que hayas venido a conversar con nosotros aquí a Hora 20. A ti, gracias. Chao.